Fue una tarde de verano En ese lindo parquecito Allí juraste siempre amarme Y darme tu corazoncito Allí juraste siempre amarme Y darme tu corazoncito Eras un niño adolescente No sabía lo que era el amor Eras un niño adolescente No sabía lo que era el amor Me diste tus primeros besos De tus labios viento y tu calor Me diste tus primeros besos De tus labios viento y tu calor Momentos inolvidables a tu lado En ese parquecito Y testigo de nuestro amor El acordeón mágico Del maestro Humberto Galán Fue una tarde de verano En ese lindo parquecito Fue una tarde de verano En ese lindo parquecito Allí juraste siempre amarme Y darme tu corazoncito Allí juraste siempre amarme Y darme tu corazoncito Música Cuando tú y yo nos encontramos Todos nos pusimos a llorar Cuando tú y yo nos encontramos Todos nos pusimos a llorar Porque sabía que en el tiempo La gente nos iba a separar Porque sabía que en el tiempo La gente nos iba a separar Música Yo fui tu primer amorcito Eso si nunca negarías Te vayas por donde te vayas En tu mente me llevarías Yo fui tu primer amorcito Eso si nunca negarías Te vayas por donde te vayas En tu mente me llevarías Música Esa vueltecita Esa vueltecita Yolita Palma Música Yo fui tu primer amorcito Eso si nunca negarías Te vayas por donde te vayas En tu mente me llevarías Yo fui tu primer amorcito Eso si nunca negarías Que vayas por donde te vayas En tu mente me llevarías Música Música El dúo Sentimiento Mamba Martino Llegamos a Cajabamba San Marcos San Pablo San Miguel Esa vueltecita Música 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 Música